Mi nombre es Roberto Carlos Casterjón Pérez. Soy investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Geriatría de México. Quiero presentarles este video resumen sobre el artículo titulado Validación de un instrumento para medir el efecto de la salud bucal en la calidad de vida de adultos mayores mexicanos. Los problemas de salud bucal impactan de manera negativa en la calidad de vida de las personas. Existen diferentes instrumentos para medir este impacto. Uno de los más populares es el perfil de impacto de salud bucal, u OHIP por sus siglas y en inglés. Nuestro estudio tuvo como objetivo traducir y evaluar la validez del OHIP en adultos mayores de la Ciudad de México. Para lograrlo, diseñamos un estudio transversal en el que evaluamos a 131 personas de 60 años y más. El OHIP consta de 49 preguntas que se evalúan de 0 a 196 puntos, donde la mayor calificación representa el mayor impacto negativo en la calidad de vida de las personas, o la calidad de vida más deteriorada atribuible a las condiciones de salud bucal. La evaluación clínica incluyó el número de dientes presentes, la presencia de caries radicular y caries coronal, el uso de prótesis parciales removibles y dentaduras totales, así como la higiene de las dentaduras. Durante el análisis evaluamos la consistencia interna, la repetibilidad, la validez convergente y la validez discriminativa del OHIP. La edad promedio de los participantes fue de 73.8 años y 78% fueron mujeres. Los resultados de las pruebas consistencia interna y repetibilidad fueron elevados. En cuanto a la validez, observamos mayor calificación del OHIP entre las personas que tenían de 1 a 9 dientes, las que no tenían caries dental y las que reportaron necesitar tratamiento dental. De esta manera, el OHIP demostró ser un instrumento confiable y válido para ser usado en adultos mayores mexicanos. Los instrumentos como el OHIP pueden ser empleados para evaluar el efecto de las intervenciones dentales en la calidad de vida desde la perspectiva de los pacientes. Ello lo hace de interés para la investigación y también para la evaluación del proceso de educación y formación de nuevas generaciones de odontólogos. Si quieren saber más detalles de nuestro estudio, en la descripción del video encontrarán el vínculo para acceder a la publicación completa. A nombre de los autores, les agradezco ver este video resumen. Estaremos gustosos de responder cualquier pregunta o comentario que quieran compartir con nosotros en la parte de abajo.